Hola que tal queridos suscriptores y amigos de youtube sean bienvenidos al canal electronic all mi nombre es naren banda les mando un cordial saludo y un fuerte abrazo bueno en este vídeo les voy a enseñar a eliminar la cuenta de seguridad de correo de google de un celular marca motorola modelo moto z 3 play que está en android 9 con el último parche de seguridad bueno vamos a ver que nos pide la verificación por cuenta como no tiene un chip adentro le voy a dar omitir aquí nos dice que nos conectemos a wifi no nos habilita otra opción más que conectarnos bueno me voy a conectar a mi red vamos a esperar que busque las actualizaciones como les comento este equipo moto z 3 play está en android 9 android pi y tiene el último parche de seguridad no lo podemos hacer con pc porque la pc no lo detecta tiene inhabilitada la conexión por el último parche de seguridad así que lo vamos a hacer de esta manera sin pc también es fácil es rápido sólo tienen que ir siguiendo los pasos conforme se los voy indicando y van a lograr resultados satisfactorios esperamos tantito dice instalando actualizaciones vamos a esperar y nos pide un pin para verificar lógicamente no lo conocemos y tampoco conocemos la cuenta de google pero vamos a darle usar mi cuenta de google en su lugar para llegar a la pantalla de verificación vamos a esperar tantito como no conocemos ni el pin ni la contraseña ni la cuenta por eso vamos a hacer este proceso listo dice comprueba tu cuenta usa tu cuenta de google se restableció este dispositivo para continuar accede con una cuenta de google que ya se haya sincronizado en este dispositivo vamos a regresar hasta la pantalla de inicio bueno vamos a comenzar ya vamos a elegir un idioma diferente al de nosotros tiene que ser un idioma con caracteres puede ser el que sea pero tiene que ser con caracteres puedo ocupar cualquiera de estos o un chino un hebreo el que sea voy a elegir este puede ser el que sea le damos aquí en el icono de llamadas vamos a tocar aquí donde dice llamada de emergencia y lo tocamos otra vez ahora tocamos el lápiz vamos a tocar este símbolo de más esta línea aquí vamos a tocar en la lupa y vamos a presionar y a dejar presionado el mundito listo nos aparece esta ventana este recuadro vamos a tocar estas letras verdes de abajo listo vamos a tocar en la primera línea y vamos a tocar estos tres puntitos tocamos la segunda línea listo esto nos manda a otra pantalla vamos a tocar aquí en búsqueda ya que estamos aquí adentro vamos a tocar una sola vez el mundito y eso nos regresa el teclado español vamos a escribir morse y dice use morse code o usar código morse seleccionamos el segundo ahora vamos a tocar en el vídeo de youtube para que se reproduzca lo tocamos otra vez y vamos a tocar estos tres puntitos tocamos watch later que es mirar más tarde listo esto nos metió al chrome aquí vamos a darle aceptar y continuar vamos a darle next y aquí vamos a darle no gracias listo ahora aquí vamos a borrar y vamos a escribir frp apk rodhunky lo tocamos y vamos a tocar la primera opción que nos salga que dice rodhunky sld.com lo tocamos eso nos manda a este contenedor de aplicaciones vamos a tocar la que dice android 6 google account manager y le damos continue tocamos de este lado y le vamos a dar download aquí le damos ok y vamos a esperar que se termine la descarga aquí vamos a darle open aquí nos bloquea la instalación el chrome y le damos aquí la primera lo activamos si voy muy rápido pueden detener el vídeo amigos regresamos y ahora sí le damos a instalar listo ya se instaló regresamos ahora vamos a tocar la de abajo que dice con rodhunky bypass le damos ok y le damos open listo ya se descargó ya se instaló ahora vamos a abrirlo ya que estamos aquí vamos a tocar estos tres puntitos tocamos la primera línea tocamos aquí y aquí vamos a ingresar nuestra cuenta de google quienes siguen mis vídeos saben que yo tengo una cuenta para estos casos para eliminar las cuentas de seguridad de correo de google así que ustedes pueden ingresar la que quieran sólo tiene que ser válida vemos que esté bien escrita para no tener problemas y le damos siguiente ahora vamos a ingresar la contraseña listo ahí ya situó nuestra cuenta como dueño pero aún no hemos terminado vamos a instalar esta aplicación que dice SICA 524 que es el Quick Shortcut Maker vamos a tocarlo le damos ok también se descarga rápido le voy a dar open y lo voy a instalar es Quick Shortcut Maker le damos abrir ahora nos vamos a deslizar hasta donde dice Moto App Launcher y lo tocamos tocamos la segunda opción que se despliega y aquí vamos a darle a try que es pruebe listo esto nos mete al menú ahora aquí nos vamos a deslizar nos vamos a ajustes nos vamos hasta abajo tocamos hasta abajo tocamos donde dice Gboard que es el lenguaje y vamos a tocar aquí aquí vamos a tocar en más y vamos a instalar el español bueno ya se instaló el español lo tocamos y lo dejamos presionado y lo vamos a subir y ya nos lo sitúa en primer lugar ya cambió nuestro idioma y podemos regresar listo vamos a regresar regresamos otra vez y ahora nos vamos a donde dice seguridad de ubicación lo tocamos vamos aquí donde dice apps de administración la tocamos y vemos que está activa y la vamos a desactivar dice desactivar esta app de administración del dispositivo y lo tocamos para que se desactive listo ya quedó desactivada vamos a regresar vamos aquí a donde dice ubicación tocamos y la vamos a activar regresamos y vemos que ya está activa regresamos vamos a regresar a la pantalla principal y aquí vamos a reiniciar el teléfono le damos reiniciar no hemos acabado aún amigos así que seamos pacientes vamos a ocupar también otro teléfono puede ser el que sea aquí yo ya lo tengo conectado a internet también a mi red no importa a la red que sea pero tiene que tener una conexión a wifi nos regresamos voy a tocar play store en lo que enciende este para ir aprovechando el tiempo listo vamos a darle comenzar aquí le damos omitir en este equipo vamos a ingresar el mismo correo y la misma contraseña que metimos acá lo voy a ingresar aquí le voy a dar también no copiar voy a meter en este mi contraseña aquí voy a dar siguiente como les comento si voy muy rápido pueden detener el vídeo vamos a darle aquí a aceptar y aquí nos va a detener si le doy configurar me va a decir que no he iniciado sesión o si le doy omitir me va a decir que no he iniciado sesión para eso vamos a ocupar este equipo listo este lo vamos a dejar tantito acá aquí le voy a dar siguiente voy a poner no gracias y continuar voy a comenzar voy a comenzar este método es bien fácil amigos parece difícil pero no lo es aquí vamos a descargar una aplicación que se llama encontrar mi dispositivo aquí encontrar mi dispositivo google lo toco es esta aplicación se llama encontrar mi dispositivo le voy a dar a instalar recuerden el icono es un telefonito con un globo esta ya lo está descargando tarda un poquito porque recién ingreso el correo y la contraseña pero vamos a ser pacientes vamos a esperar que termine la descarga ya casi termina listo ya terminó tardo un poco porque mi conexión internet está un poco saturada vamos a esperar tantito ya está instalando listo ya lo instaló vamos a darle a abrir nos pide actualizar los servicios de google play voy a tener que actualizar vamos a esperar tantito listo ya está por terminar lleva 99 ya está instalando después de que eliminemos la cuenta le voy a hacer un hard reset desde el menú activando el desbloqueo OEM para que quede completamente limpio y funcional y recuerden amigos si el video les sirve o les gusta por favor coméntenlo compartanlo con sus contactos en sus redes sociales también si el video les ayuda les pido que se suscriban al canal que activen la campanita de notificaciones para que youtube les notifique cada que suba video nuevo de esa manera me ayudan a seguirles aportando cosas útiles videos útiles así como este también les pido que no olviden dejar su valiosísimo electro like dejen sus comentarios amigos yo trato de leer todos los comentarios y también de responderlos como les digo cuando el proceso termine el equipo va a quedar completamente limpio y completamente funcional podemos reingresar nuestra cuenta de google o meter una nueva el equipo queda como recién salido de la cajita recuerden en este paso no nos deja avanzar con ninguna de las dos opciones listo vamos a regresar entramos al menú aquí está la aplicación la vamos a abrir vamos aquí a darle continuar como hitops que es la cuenta que hice le voy a ingresar la contraseña observamos que esté bien escrita nuestra contraseña y le damos a aceptar vamos a esperar tantito aquí vamos a darle permitir aquí me está diciendo con cual inicié sesión en este equipo que es un Lenovo pero vamos a seleccionar el Moto Z que es este aquí podemos ver que dice Moto Z 3 Play le voy a dar bloquear dispositivo voy a meterle una contraseña voy a ponerle A, B, C, D y E le doy siguiente y me pide que la confirme A, B, C, D y E vamos a ver vamos a darle siguiente aquí le damos aceptar vamos a darle bloquear dispositivo y aquí el equipo se va a bloquear dice se solicitó el bloqueo aquí vamos a darle descartar listo ahí está el bloqueo ahora vamos a darle borrar datos le damos borrar datos dice deseas borrar Moto Z 3 Play de manera permanente voy a darle borrar aquí también le damos descartar y este se va a reiniciar vamos a ver listo ahí se reinicio ya está siendo borrado de forma remota está haciendo un borrado con seguridad de aquí ya podemos salir es todo lo que vamos a hacer en este equipo y vamos a concentrarnos en este en este equipo es todo ya no vamos a ocuparlo vamos a esperar que termine el proceso listo vamos a elegir nuestro idioma vamos a darle comenzar aquí vamos a darle omitir voy a conectarme a una red dice buscando actualizaciones este proceso podría demorar unos minutos vamos a esperar recuerden aquí ya tiene la contraseña que ingresamos y también tiene nuestra cuenta y nos va a pedir ahorita la contraseña de borrado que pusimos que es A, B, C, D, E fue la que yo puse ustedes pueden colocar lo que quieran también no hay ningún problema solo tienen que coincidir listo vamos a darle aquí no copiar y aquí dice verificar contraseña se restableció la configuración de fábrica del teléfono para usar lo ingreso a la contraseña anterior acuérdense era A, B, C, D y E le voy a dar aquí siguiente y listo dice comprobando información dice acceder usar tu cuenta aquí podemos ingresar la cuenta yo le voy a dar omitir lo configuro así rápido porque el cliente lo puede configurar a su gusto más adelante aquí le damos más le damos aceptar aquí le vamos a dar omitir y ya nos permite omitir le voy a dar omitir aquí aquí le voy a dar aceptar recuerden ahí nos bloqueaba ese paso y ya podemos aceptar y continuar aquí le voy a destildar acepto para que me permita avanzar pues ahí está ya tenemos nuestro equipo Moto Z 3 Play accesando al menú sin ninguna cuenta completamente limpio les voy a enseñar Moto Z 3 Play Android 9 ahí está tenemos nuestro equipo completamente funcional así como cuando salió de la cajita pues gracias por ver el video no olviden visitar el canal suscribirse activar la campanita de notificaciones gracias y nos vemos en el próximo Electronic All chau yo chau j